Y ahora saludamos a nuestro compañero Javier Cueva. Javier, buenas noches. ¿Qué actividades cumplieron en la Asamblea Nacional? Bueno, y tal como lo reseñamos en la nota anterior, luego de dos semanas de vacancia legislativa, finalmente el primer poder del Estado retoma sus actividades. Y fue precisamente el presidente del Parlamento, César Litardo, quien recibió a varios representantes del Ejecutivo, entre ellos el secretario anticorrupción, Iván Granda, para recibir el proyecto de reformas conocido como Ley Anticorrupción. El mismo está enfocado en crear unidades judiciales especializadas en el combate a la corrupción y el crimen organizado, lo cual brindaría un mejor proceso de selección que garantice un avance en el sistema judicial en el Ecuador. Así se refirieron al tema tanto el secretario Iván Granda como el segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, Patricio Donoso. Necesitamos que jueces y fiscales se pongan la camiseta de la ciudadanía, nunca más una justicia del lado de los corruptos y que libere a delincuentes. Y en ese sentido, los jueces distritales anticorrupción y del crimen organizado tendrán características de especialidad, jurisdicción. Existen en este momento seis salas, por ejemplo, y parte de esas especialidades están compuestos el ente que está ayudando a la evaluación de los jueces. Son seis salas. Por lo tanto, concordantemente con aquello, nos dice la lógica que deben haber jueces especializados. Es diferente tratar un tema de la niñez a tratar un tema de inquilinato. En palabras del viceministro de Seguridad, Patricio Pazmiño, el crimen organizado se sirve de la corrupción para llegar hasta la impunidad. Y precisamente esto es lo que se busca combatir con el proyecto. Javier, muchísimas gracias. Bueno, sabemos que el gobierno entregó a la Asamblea Nacional este proyecto de ley anticorrupción. Cuéntanos un poquito más de este tema. El proyecto actualmente irá a la Comisión de Justicia, quien deberá tratar el tema en dos debates. Recordemos que para esto existe un plazo establecido, el cual se determinará también más adelante. Pero la Comisión debería, en el transcurso de este año, ya tener listo también un proyecto de resolución respecto al tema. Tú nos dices que este proyecto se irá a la Comisión de Justicia. Cuéntanos más o menos cómo será este proyecto, cómo lo van a mediar en la Comisión de Justicia, justamente. Precisamente como cualquier otro proyecto de ley será sometido a dos debates, los cuales tendrán correcciones para finalmente elaborar un informe, el cual irá al Pleno. En el Pleno, este texto final se votaría y es donde se decide la aprobación o no de las reformas. ¿Para cuándo crees tú que ya estén las fechas destinadas para que ya se apruebe este proyecto? Todo depende de que inicie el debate y también se ajusten a los tiempos en el legislativo. Recordemos que hay otros proyectos que también están estancados y otras comisiones que aún no se sienten. ¿Cuáles son los proyectos, Javier, que están estancados? El Código de Salud, por ejemplo, que ya tuvo su votación en meses anteriores y sobre el cual no existió un acuerdo previo. También las reformas laborales, que recordemos la comisión que trabaja los derechos de los empleadores y de los empleados también, no se siona debido a ciertas disputas que existen. Pero este no es un tema que también se trató en la Asamblea. También podemos hablar de la bicameralidad, la cual pretende dividir al legislativo y de la cual también se refirió el legislador Homero Castanier de la bancada de CREO. Javier, hay proyectos que se hacen, pero se dejan al olvido, como muchos. ¿Crees tú que este proyecto sí se dé o no? Precisamente uno de los puntos que se analiza para dar un poco más de agilidad o de celeridad a los proyectos del legislativo es tratar el tema de crear dos cámaras, una de diputados y otra de senadores. Pero actualmente esto está solo en una propuesta, la cual se pondría también junto con las elecciones del año 2021. Muchísimas gracias, Javier, por ese completo informe. A continuación nos vemos con...